Tened en cuenta que esta mañana se han incrementado los problemas viales a través de la autopista Carretera Federal México-Toluca, la incorporación a la Avenida de los Constituyentes. Y esto me debe en gran parte a que a la altura de la Avenida Las Torres tenemos un enorme bache en el carril de extrema derecha, a pesar de que ha sido abanderado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la carga vehicular continúa siendo muy intensa, principalmente para quienes continúan hacia la Avenida Observatorio o bien hacia el anillo periférico. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.